En HiperLeader nadie corre por una oferta, porque aquí hay precios bajos todos los días. Acá encontrarás mucho más, pero pagando mucho menos. Más en todo lo que buscas para tu familia. Más por menos, todos los días. Así que no corras más por una oferta. En HiperLeader hay precios bajos todos los días. Todos tenemos deuda, pero ahora el que paga una cuota alta es, digámoslo, un reverendo. Tráenos tus deudas y baja tu cuota mensual. Por ejemplo, si pides 4 millones, pagas 48 cuotas de 114.309 pesos. Ven por tu creditazo refinanciamiento. Yo vivo pegado al computador. Donde vaya, voy con mi laptop y mi banda ancha móvil. En la playa, en el cerro, en un asado, siempre estoy haciendo algo. Alguien tiene que pagar una cuenta, comprar algo. Ahí está mi computador y mi banda ancha móvil de Claro. Es la que más me conviene. Banda ancha móvil de Claro con el doble de velocidad. Contrátala desde 12.900 pesos y llévate gratis. Disco duro virtual por seis meses. Los planes banda ancha móvil más convenientes. Están en Claro. Comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. Claro. Auspiciador oficial Copa América 2011. Sube tu huella a CualestuHuella.cl. Ven a jeans y zapatillas en la Polar. Todo jeans, hombre y mujer. Todas las marcas. El segundo con un 50% de descuento. Las cosas claras ayudan a tomar buenas decisiones. Tener una vida sana es tener más vida. A mí me encanta nadar y andar en bici. A ti te gusta echarte a ser sapo. Yo aprendí a trabajar para vivir. Tú sigues pensando que debes vivir para trabajar. Pase lo que pase, yo lo tomaré con calma. Solo tú eres responsable de lo que haces con tu vida. Tú también puedes tener una vida sana. Tú también puedes tener más vida. Más vida. Para ti, un isapre de médicos. Qué rico. Llegó marzo. Y volvió Melenia. Vive bien por dentro, vive bien por fuera. Para que te olvides de tu alergia a marzo, nuevamente bajamos las tasas. Saca tu superavance imbatible presto de 1.900.000 pesos y págalo en 36 cuotas de 47.990 pesos. Saca la cuenta. ¿Cuánto ahorras? Compres tú. Tanto deporte te va a inspirar. Planes DC, 15.980 pesos. Tú también puedes tener DirecTV.